Ahora si, ahora si ya Aquí ya venimos Miquel Luis El que está grabando Miquel Abraham Mar, Melisa, Gael A ver, quién es el, quién es el, Gael Gael, hey Dile ojo, di hola Hola, tuya ahí, a ver hola Hola Lupe Hi Alexa, a ver, Alexa Alexa, a ver, a ver La Jackie, la Jackie Hola Elisa, y Elisa ya está Mario Y una Y luego, y allá, allá, allá está De aquel lado, Mario Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la Jackie, ahí va la Jackie Y Alexa, eh Hi Lupe Y tú eres Spiderman Spiderman Yo soy Mato Javi ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Hanna Montana Yo soy Lala Lucy Y ahora sé quién es Y la Jackie, quién es Lala Lucy La Jackie, quién es Y tú quién eres Lala Lucy Ah, sí Y Jair Y Gael, digo Gael McQueen ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, así dirán todos Bye, bye, bye Bye ¡Suscríbete al canal!